¿Qué pedo, Randis? Estamos de vuelta aquí, Random Super de tráiler número 37 creo que no hubo perfil o silueta o algo, solo lo aventaron pero pues es miércoles de tráiler y no pensé que fuéramos a tener tráiler después del beta sino hasta la otra semana, pero pues hemos aquí el tráiler del próximo personaje que es Máxima y el día de hoy me acompañan Karchup y Alan Warren y pues ya saben lo de siempre antes de iniciar, pues no olviden suscribirse al canal y gracias por todo el apoyo, ya estamos a dos monos de terminar el roster base y algún anuncio sorpresa o a ver qué van a hacer después de eso pero vamos a reaccionar a Máxima que no es un mono muy acá que tú digas oh my god pero vamos a ver si le hicieron algunos cambios y como siempre pues analizar el 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 del personaje y ver qué nos va a traer SNK entonces vamos a ver qué rollo con Máxima no me voy a tener un fan de Máxima esta va a ser tu Karchup porque Máxima se mira muy bien no más es cierto me gusta la animación que tiene el pecho ahí está solo se llama Team K-Dash y ya tiene los mismos armors hasta ahorita todos los normales igual que la 14 las historias hay poca ok esa tecleada es nueva super de láser se mira más lento el super no si mon el de láser se mira bien curada la armadura wey ese ataque es nuevo armor en el aire ok ese ya lo tenía si mon eso si no el armor en el aire oh y ser overhead ok oh lo agarra después de eso está bien nivel 2 si se mira diferente al rayo se mira más lento mismo clímax pero se mira más perro ey que onda sorry ahí por los brincos de calidad wey la armadura está bien curada déjame regreso eso wey de que la lucecita de la armadura va subiendo y bajando todo el tiempo está bien perro wey que hubo algo en historia que le cambiaron la armadura en la 14 no sabría decirte 100% ajá pero pues muy bien y se mira como muchos monos que no generan que no genera el hype el personaje en sí se mira como que tomaron la base de lo que estaba en la 14 pero el cambio de motor hace toda la diferencia ya habrá que ver que se puede hacer con el cambio de mecánicas está curada que lo puedes agarrar desde el aire creo que eso no se podía en la 14 ¿sí? ¿sí? ah bueno no me tocó ver tantos máximos entonces pero esa tecleada es esta perra güey el laster se mira bien chido el town oh y el dash el dash ese sí que bueno creo que antes solo hacía el dash para agarrarte pero no sé si no pegaba ¿verdad lado? no solo te agarraba así sí en la llegue es main máxima también el Fabricio a la vez es que su mano está muy bueno vaya sí está mañoso tamañoso el mono pero pues está muy bien la verdad cero quejas sí es máxima es máxima con un ataque nuevo no me hypea muchísimo que digamos pero se mira muy bien creo que su diseño por el hecho de que es un robot y tiene como muchos detalles y partes entre las entre la armadura quedó muy muy bien lo único que sí se mira muy diferente es la cara sí se mira muy changoleón muy changoleón extra patillas patillas para llevar le dieron macaquiño ándale los brasileños no pero se mira bien y ahí está Team K entonces ya solo quedan dos equipos por completar que serían pues ¿qué personajes son? Ash Kukri Ángel no 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 los que ya sabemos quiénes están Ash Kukri Ángel y ¿cuál era el otro? el crón el crón el crón pues son los cuatro que quedan y pues los dos que se supone que van a completar el equipo según los leaks ya saben que aunque el leak parezca muy cierto pues no podemos decir 100% que eso sea pero sería Elizabeth en el team de Ash y Kula en el team de de este de crón y Ángel así que esperemos que sí sea Kula porque ese es mi main y si no pues que sea lo que sea F por Kim al parecer esperemos que sea DLC pero si no pues a ver a ver cómo le hace pero ahí está Team K Maxima K y Whip le damos una vuelta más al trailer Armor Points Antiaéreo si pues todos los normales iguales y esas partes de la historia se miran perras no esa madre no me he fijado tiene armor si tiene armor será suficiente ese movimiento para que el mono esté roto quien sabe pero lo que sí es que va a estar mañoso siempre he estado bien mañoso por el pinche armor pero ahora considerando que todos tienen Shadow Strike todos tienen un punto de armor en algún lado el pasado lo intenté usar y la neta no me funcionó para nada en el primer beta si me funcionó el Shadow Strike si a mí se me olvidó que existía va a usar como antiaéreo no sé si fijamos cuando jugamos lo intenté usar como antiaéreo y no me funcionaba en este beta y en el pasado si me funcionaba no no me percaté yo jugué el beta pues lo hubiera querido jugar más pero a mí sí me sirvió el Shadow Strike dos o tres veces pero no estoy programado para usarlo todavía se está en combo no el que los estaba tratando de usar en combo era el Karchu yo saqué algunos con Shadow Strike en combo pues ahí está chicos voy a dejar aquí en esa ventana Team K-Dash faltan dos personajes para el roster base creo que es todo por hoy algo que quieran agregar ustedes el logo es el collar del K oh Simón Simón trae 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 pareja pero no fuera de eso creo que pues te acuerdas del movimiento nuevo y a ver qué y con armadura el EX tendrá múltiples como múltiples puntos de armadura y es un DASH como el Power Dunk del Terry ¿te acuerdas? tu madre es de la verga estuvo muy roto eso te odio la verga cállate Cronen era lo único que podía competir pero bueno el punto es que ya tenemos un equipo más confirmado está el el macaquiño cibernético y pues vamos a tener dos equipos más dos monos más esperemos que no se tarden tanto en aventar los trailers y cada vez falta menos para el juego Randis dos meses más para que estemos dándole diario a la COF no olviden suscribirse y todas las demás cosas que dije al inicio y checarnos en Twitch si algún día volvemos a hacer stream ahorita hemos estado apagados porque los horarios navideños están pesados en el jale pero pronto volveremos a la programación regular este sin nada más que decir ahora Randis nos despedimos random super a la próxima se levanta a la próxima Gracias.